...para Buenos Aires, podemos buscar algún modo de solución. Esto de decirnos que ya se ha muerto la empresa, no sirve, no sirve, no nos ayuda a nadie. Además, hay un problema gravísimo en el país que es la falta de consumo. Y hay productividad que se tiene que estar poniendo en galpones porque no se vende. Y se importa también. No le gusta a Macri ni a su ministro que digamos que se importa. Pero todo el mundo sabe que se importa. Y hay muchos productos importados y eso es lo que vaga. Eso castiga a la industria nacional. Y los obreros no tienen trabajo. Diputado, usted tiene conocimiento sobre el tema de la SAP, teniendo en cuenta las respuestas que recibe la Nación. ¿Quién se puede hacer favorable para la economía de la provincia? Mire, es la última solución que tendríamos que dar en este tipo de cosas. Pero a mí me sorprendió cuando él nos dijo, tienen ustedes ese sistema en La Rioja que es tan exitoso. Dice, les ha ido tan bien con la eólica. Porque ellos están fascinados como nosotros de La Rioja fuimos a sacar en el mercado de capitales del mundo. Trajimos 200 millones de dólares y sin intervención de la provincia, sin poner una garantía de la provincia. Así que bueno, ellos realmente están impresionados. Pero es un tema que lo han demonizado, cambiemos a la SAP. Y ahora ellos mismos nos vienen a decir que la solución es la SAP. Ven, mire, algo hay que hacer por la gente. Algo hay que hacer y vamos a hacer lo que sea. Entre todos, esto es una idea que nos han dado ellos, hacer una SAP. Vamos a ver ahora, tenemos un tiempito para reencauzar esto. Pero en Chilecito también hay 40 familias. Acá hay 60 en San Agasta. En Chilecito son 40 familias. Están desesperados. Están desesperados. Y el tema es que no sigan los despidos acá en Capital. Yo tengo mucho miedo porque la gente de las textiles está sin trabajar. Están dándoles días de vacaciones. Les están adelantando pagos para que queden en la casa, que no fabriquen más. Y eso significa que en cualquier momento va a haber problema. Bueno, esperemos que esta medida de pagar los aportes patronales de esta nueva ley que va a mandar, llegue rápido, llegue rápido. Porque la situación no está buena. Ayer cuando estaba el concurso, más allá de plantear esta situación puntual de la fábrica, también se ha hecho un planteo de la situación energética. Pregunto, ¿ha recibido algún tipo de respuesta por parte de las autoridades nacionales? ¿Qué es el discurso? Bueno, es así. Nosotros planteamos previo consenso que habíamos tenido tanto con el compañero Beder como con el gobernador y todo el equipo que trabaja en el Ministerio de Infraestructura de la provincia. ¿Cuál era una alternativa? La idea nuestra no era ir con chicanas, como se lo dije yo ayer al jefe de gabinete, sino ir con una propuesta clara que pudiera de alguna manera alivianar en este caso a la gente. Porque si no, en estas peleas por ahí siempre queda en el medio la gente. Y en eso lo que nosotros habíamos planteado es que puedan incorporar a la provincia, que tiene las mismas características y fundamentos técnicos y geográficos que lo tienen las provincias del NEA en esa tarifa social que nosotros tenemos, pero con un incremento en el subsidio que recibe por nación. Es decir, pasar a tener de los 150 kilowatts que hoy recibimos en la tarifa social, los 300 que están recibiendo las provincias del NEA. Eso fue por ahí el aporte concreto que nosotros le hicimos y la respuesta que recibimos fue un compromiso por parte del jefe de gabinete en ponerse a trabajar y ofrecerle esta alternativa, que ya lo hemos hecho nosotros como gobierno. Esto no es nuevo, lo venimos planteando durante todo este tiempo en Nación. Pero bueno, yo lo que le pedí específicamente es que él se ponga al frente como jefe de gabinete de esta situación. Y después, bueno, ustedes han escuchado y ha sido público el planteo que hicimos por el tema de la empresa Puma, que nos preocupó a todos como gobierno. Si bien esto es un emprendimiento privado, nosotros no podemos mirar para otro lado porque aquí están involucradas familias que han recibido este telegrama de despido, que es lo peor que le puede pasar, ¿no es cierto?, a un grupo familiar. Ahí se da un parate en la vida de cualquier familia sentir que el otro día no va a tener la posibilidad de garantizarle a sus hijos el alimento de todos los días. Así que bueno, de manera rápida, nosotros agradecemos que nos hayan permitido tener esta reunión. Hubiésemos esperado una respuesta por parte de la fábrica con alguna otra alternativa, pero la decisión ya estaba tomada. Ahora nos resta trabajar, como ha dicho claramente Beder, en una alternativa para poder sostener de alguna manera estas familias. Pero estamos en el tema, esto de la energía que le preguntó acá la compañera, estamos en lo mismo que con Puma. Estamos trabajando ya sobre hechos consumados. Nosotros teníamos a 70 pesos el mega, lo recibe, Edelar compraba, la provincia compraba 70 pesos, ahora vale más de 700 pesos. Ustedes, yo sé que muchos no saben. ¿Saben cuánto aumentó? Porque eso cuesta ahora allá en Buenos Aires el mega. Hay que transportarlo, hay que traerlo con líneas de 500. ¿Saben cuánto nos aumentó? El transporte nos costaba 900 mil pesos. Ahora cuesta más de 9 millones. Subió el 1000%. Y ahora dicen, bueno, íbamos a pedir subsidios, pero ya está, ya está el aumento terrible. Por eso ahora se molestan con Mirta Legrán, quien le dijo que el gobierno se le derrumba a partir de que llegaron boletas que son tremendas. Y el aumento lo hace la nación. Yo lo digo esto porque muchos pícaros descambiemos, dicen, no, que es Edelar, la provincia. ¿Cómo hace la provincia? Si Mirta Legrán y todo el mundo sabe que estamos, que es un aumento que hacen en todo el país. Y ha sido tremendo. Dijeron que en Buenos Aires le iban a aumentar. ¿Han aumentado cuánto? El 100%, pero bimestral. Bimestral. Entonces a Buenos Aires que pagaba 100 pesos, ahora pagan 200, pero por bimestre. Las familias. Y acá en La Rioja, la pobre gente que pagaba 500 pesos, paga 2 mil. Eso es imbancable. Es imbancable eso. Este es un gobierno que no cuida a la gente. Que maltrata a la gente. Y eso lo vamos a decir y nos vamos a parar como riojano para criticarlo. Yo cuando le dije al jefe allá que era lo importante, no, no estamos importando. No, no va a estar importando. Es realmente un gobierno que no escucha, que tiene un proyecto absolutamente liberal y que castiga a los obreros. Doctor Beder, el tema de la instalación de una nueva empresa como SAP, usted ya tiene experiencia con lo que es Arquelite, después de Cerro Motos. ¿Cómo sería el proceso? ¿Cuál es el patrimonio neto que tendrían ahora? ¿Cuál le quedaría para los empleados? Tenemos, tenemos ahí para empezar. Tenemos, tenemos la inversión del edificio, tenemos máquinas que nos ofreció Puma también, tenemos que preparar a la gente, el gobierno tiene que poner plata, nos van a prestar plata de Buenos Aires, nos van a dar subsidios también, y bueno, con todo eso se arma. Y hay que preparar a la gente, pero lo difícil es luego buscar, por ejemplo, si se hace una textil, es qué marca nos van a comprar. Pues si no vamos a empezar a montar la ropa y no la vamos a vender. Es un tema difícil, pero tampoco le vamos a quitar la esperanza a la gente y vamos a hacer lo que sea para que ellos tengan trabajo y sean dignos, porque sólo el trabajo y la educación son los reguladores de nuestra sociedad. ¿Cuál fue el aporte que hizo? ¿Cambiamos la rioca con respecto a la Puma? Y bueno, y la energía también, ¿no? Bueno, nosotros valoramos, como lo decía Jessy Mbeder, que hayan hoy concullido a la yaunión. La verdad que el aporte no ha sido ninguno, solamente estar presente en la yaunión que hoy habíamos ya gestionado. Pero nada, se valora, se valora, y ahora tendremos el compromiso de trabajar en estos próximos meses para encontrarle una solución junto con el intendente, el diputado y con la gente, con la misma gente. Acá hay que buscarle una solución a esto, no podemos nosotros mirar para otro lado y por lo menos nuestro gobierno, que es un gobierno peronista, se va a poner al frente de esto. Intendente, ¿cuándo le van a comunicar esto a los empleados? Bueno, ahora ya inmediatamente salimos de aquí con la diputada nacional, a quien le agradezco, aquí está la gente de trabajo, la provincia, diputado, con todo el equipo de trabajo que vamos a estar partiendo hacia San Agasta para reunirnos con la gente y darle la apoyo condicional del gobierno peronista y decirle que estamos al lado de ellos y que estamos buscando alternativas y soluciones a ese problema gravísimo que tenemos ahora. Lo tiene el problema, tiene todo el pueblo de San Agasta. Así que ya estamos, en pocos minutos vamos a estar en San Agasta comentándole a la gente y bueno, un poco ponerse al lado de ellos también y entenderlos, se imaginan, yo siempre digo, no hay peor cosa que te saquen del trabajo, estas cosas que sacan del trabajo también te sacan toda la libertad económica para poder crecer y bueno, mucha gente ha invertido. Y sueldo de 20 mil pesos. Ayer había gente que lloraba porque decía, me compré un auto y saqué un crédito, ¿cómo hago? Pobre gente, ahora a esa gente hay que ir a acompañar, apoyar, pero también hay que ir a plantear la realidad y nuestro gobierno está al lado de ellos y aquí hoy quiero resaltar de nuevo la participación de Tere que bueno, ayer inmediatamente, medio de la sesión, estaba con recibida los mensajes de Tere y lo planteó y hoy estuvimos ya en Nación buscando alternativas para esas soluciones. Desgraciadamente la fábrica no nos comunicó nada antes porque si no, por lo menos hoy se iniciaron las gestiones para solucionarlo. Vinieron y de golpe fue todo por asalto, digamos. Así que bueno, eso es una... ¿No estás para las fábricas que no anuncian que van a cerrar? No, porque ellos van a pagar, te hacen un despido y te pagan el 100%. Pagan el 120%. 120%. Así que directamente no tiene nada... ¿Les cuesta 4 millones de dólares pagar los despidos? No, no hay reclamos legales para hacerle. Sí, nosotros tenemos un problema social ahora con esta gente y hay que resolverlo y bueno, no vamos a poner frente para crear esto. Le digo, la verdad me sorprendió cuando me sugería, me dice Intendente, dice Autrader, armen unas apéndices porque bueno, es un modelo exitoso y tienen que hacerlo y bueno, para ver si salen adelante. Así que bueno. ¿Cómo se puede garantizar a los empleados de estos que están ahora con un cerrado hombre de que van a seguir trabajando y van a poder seguir con...? Yo voy a garantizar que vamos a tratar de armar la SAPEN y una SAPEN bien hecha, bien organizada y que tenga una cuestión económica bien armada hacia el futuro pero tampoco el tema... Y que trabajen todos los que quieran trabajar porque yo creo que va a ser esa nuestra función. No tan solamente ellos sino también tienen que buscarle al resto de gente porque ahora tenemos ese problema puntual pero también hay muchos problemas en San Agastro. Yo te digo, era un orgullo nosotros decir que ibas a San Agastro y te digo, tengo la SAPEN de conejo y tengo la fábrica Puma. Vos te sentías orgulloso y ahora tengo que decir tengo la SAPEN de conejo nomás que es el único frigorífico que hay. Después la Puma se robó y ahora hay que buscar alternativas. No tan solamente una, le decía a Béder, recién me tenés que armar tres, cuatro SAPEN para ver el despegue laboral de mi gente porque yo creo que eso es lo que hay que buscar ahora. Intendente, mientras tanto hasta que se ponga la SAPEN en marcha ¿qué va a pasar con la gente? ¿Va a ser un subsidio del gobierno? ¿El subsidio del gobierno nacional? ¿Va a tener seis meses? Seis meses y un subsidio del gobierno nacional aquí que miren... ¿Es buena plata? Es buena plata, nos dijeron ellos ya lo vamos a conversar con ellos directamente y les combinen. Más o menos 9 mil pesos van a recibir. ¿Y qué tiempo? Es un promedio. Son seis meses. No, no, que la SAPEN se puede poner en marcha. Y depende del estudio de mercado que organizemos y todo lo demás y bueno, hay que armar todo. Yo creo que no podemos aventurarnos a decir mañana, ¿no pasa? Hay que hacer un buen estudio de mercado porque esto es una apuesta grande. Nuestra solidaridad con la gente, con la familia y también queremos que les llegue a Chilecito la solidaridad y vamos a estar ahí. Yo sé que no son buenos momentos pero ahí vamos a estar poniendo la cara, haciendo lo que sea necesario para poder ayudar y darles esperanza a la gente. ¿Y en Chilecito se va a convertir en una asamblea? Vamos a conversar porque ahí está la empresa todavía funcionando. ¿Quién ha sido empleados? ¿Quién ha sido empleados? Lo que le hemos pedido ahora es que no despidan a más gente. Le hemos pedido por favor que no despidan a más gente también. Puma tampoco. No es que ha venido todo de Alemania. Nosotros le hemos ayudado. Yo lo ayudé en Chamical cuando era gobernador a instalarla con toda la infraestructura. En Chilecito los ayudé y los ayudé también acá en San Agasta y acá también para la ampliación también los ayudé dándoles un terreno. Así que yo reconozco que esa gente ha trabajado muy bien, son muy buenos empresarios pero también el pueblo de La Rioja por intermedio de su gobierno los ayudó. Ahora es tiempo que ellos también devuelvan algo porque deben haber ganado en tantos años que han estado acá con nosotros. ¿Esto les va a servir políticamente a ustedes para cuatro de junio? No. ¿A quién les sirve esto? No, no. Esta política del gobierno nacional de traer esta consecuencia de cerrar la familia. No, no, no estamos pensando. Es como que se muere alguien y dice alguien que te beneficia a vos más o menos. No, es muy duro que cierren la familia. Las familias no pasarán. Son gente... Imagínense lo que está pasando en esas familias de 20 años que están trabajando, 25 años que están trabajando y ahora no trabajan más. Es terrorífico para las familias eso. ¿Cuál fue la reacción del gobernador Sergio Casas al enterarse de esta respuesta si es que ya lo hizo? No, todavía no se enteró porque allá son, en China, son las cuatro menos cuarto de la noche. Así que seguramente ya va a llamar porque a las seis va a estar, va a llamar a todos nosotros y preguntarnos cómo nos fue y bueno, le vamos a contar lo que les contamos a ustedes. ¿Cómo tomó usted este doble discurso de parte de Nación que primero querían destruir la SAPEN y hoy en día le dan esta respuesta? Lamentablemente están dándole razón ahora, pero en estas circunstancias. Muchas gracias, chicos. Quedan poco.